Caballero, aquí vamos con una de las abuelitas más alegres que hemos tenido. ¿Verdad que sí? Sí, Lola es un personaje muy especial. Es una personita, ¿no? Un personaje muy especial para nosotros. Gracias. Y ya está muy contenta porque como muchas familias, Lola tuvo un tiempo en el cual se deprimió mucho. Sí, señor. Por la separación, Emanuel, ¿verdad? Y ahora hoy es un día muy significativo. Hoy hay que celebrarlo. Hoy hay que celebrarlo. Hoy que tú haces una cerveza, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Oiga, Lolita, ¿quiere tomarse una cerveza y todo? Caballero, este es cuidado de la familia. Con todo esmero, los cuidamos y celebramos junto con la familia, ¿verdad? Emanuel, tú estabas diciendo algo acerca del equipo que tenemos. Tremendo equipo. Verdaderamente son familias que cuidan familias. Sí, señor. Y de corazón le agradezco. A pesar de que yo no voy para Estados Unidos, pero hice una estancia aquí en Guyana en Toma 1. Y fue la mejor experiencia que pude haber tenido. Tremenda familia. Se lo recomiendo 100%. Aquí para todos tienen a Oscar y a su esposa y tremendo equipo verdaderamente. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Ya saben, nos puedes contactar a través de más 592-689-8699 o más 592-680-8487. Y hay otro número que lo puedes escribir aquí abajo porque ahora no me lo sé de memoria. Pero también puedes escribirnos a reservas arroba toma uno oferta punto com. Somos familia que cuidamos familia. Ok. Toma 1, la calidad al alcance de tu mano. Y ahí viene esta familia, esta familia, esta familia, esta familia. ¿Qué? Es la decisión. Miren este abuelo, miren esta mami, miren este niño. ¿Qué le dicen acá a esta hora a tu papi? ¿Qué le dice ahora, Andrián? Para ti he cumplido. ¿Eh? ¿Y usted? Estamos muy contentos de haber obtenido la bici. Gracias a él y gracias a Dios todo salió bien. Ya toma uno. Súper contento de tenerles acá. Este recuerdo, caballero, esto es inolvidable. La excelencia de la comas. Excelencia de la comas. ¿Cuántos añitos sin verse? Nueve años. Nueve años sin ver. ¿Estuvo bien? Caballero, por ahí viene Luna. ¿Qué felicidad? Somos familia. Somos familia.